hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo nos fui empezamos a ir a ir por la gran A de que está en la isla de Nitya la cual me amplía un gran la bolsa de rupias y sin darme cuenta también había algo de la trifuerza pero lo haré más tarde cuando vea la oportunidad claro y nos fuimos en nos encontramos con mis escamas para darnos la información del para darnos una información acerca de las islas y toda la pesca y voy a buscar a Luis escamas por aquí no veo un tornado y nada en cuanto a las escamas en esta zona y descubrimos la isla tiburón el cual no tiene pinta de tiburón sino de delfín bueno aunque en partes parece un tiburón no es un tiburón con la boca cerrada podría decirse parece un delfín y a la vez parece un tiburón y no hemos descubierto nada ya que una cinemática me obligó a llevar a parar en aquí en esa tierra es incógnita y toda la pesca y aquí hay muchos mapas el mapa la trifuerza 1 el cual lo conseguí en la isla de hierro el mapa del tesoro muchos y mira eso estamos cerca de la isla de tingle y de la isla taura y nos queda una de la fortuna acabo de ver que en el mapa de tingle las dos hadas son hadas de las fortunas es decir las que amplían el bolsillo para más rupias y tiene un sonido bastante gracioso y estamos aquí en donde está la tienda de terry por si queremos comprar cosas y listo y sin más que es y después de dar ofrenda del orbe de din nos fuimos hemos activado hemos levantado esa torre hemos levantado la torre nada por aquí no encuentro luces camas así que bueno pues sin más que decir sigamos adelante pero antes hay que equipar algunas cositas estamos en la torre de los dioses empezamos tengo una idea de lo que va a hacer necesitamos bombas pueda que mi puntería no sea perfecta pero es lo que hay plum y listo bueno no hay viento que nos mueva así que esto no me sirve de nada bajaré cuando suba la marea podría decirse que este es por sería un nivel del agua una más morra con la de agua podría decirse esto compensaría lo de la obtención del orden aire donde no hubo más morra por qué por qué por qué compensaría el simple hecho del por el simple hecho de y toma una una golpiza y vámonos acá a esta puerta hay una especie de ojo y listo y supongo que debe ser el mapa de la mazmorra o cosas poder decirlo no la brújula bueno no pasa nada ah un corazón espero tener buena puntería para esto bueno dentro de lo malo bien poco así que nos nos devolvemos y vámonos por las antorchas donde está el palo aquí está nos acercamos acá y probablemente suba la marea si hay que entonces esperaré a que baje la marea para encender la la el la 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 una vez que baje la marea enciendo la antorcha ahora voy a encender las antorchas y si hay chuchus pero no tengo tiempo para ellos bueno igual me aprovecho y les robo no 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 mejor no vete vete que no no puedes contra ellos en el agua no puedes luchar cuando están nadando y tenemos el el collar de la felicidad y listo aquí necesito una llave pequeña pero por desgracia no la tengo y robamos y los derrotamos vamos a ver que nos da corazón perfecto y en y en nuestra cara todo bien y ahora nos vamos con el mascarón rojo a subir y nos dirigimos hasta este sector hasta aquí a ver si alcanzo a llegar o no bueno no alcanzo a llegar pero oh oh esperaré aquí de aquí en adelante tendrás que luchar contra el poder de los dioses pero a veces también podrás servirte de él y listo listo ya llegamos a nuestro destino así para que no nos estorbe los chuchus eléctricos y listo a mirar bueno dinero nos vamos primero por el dinero y a preparar bombas y listo vamos a intentar una cosa eso es casi imposible y lanzamos a eso llama una buena puntería si acerté y listo apuesto que este debe ser un mapa y listo tenemos mapa de la mazmorra ahora solo nos falta la llave del jefe y el objeto de la mazmorra es decir el objeto que conseguimos en la mazmorra el cual puede ser imprescindible para luchar contra el jefe conociendo juegos de cierta saga wow y nos encontramos más chuchus de estos bueno vamos a preparar el boomerang y listo a robar uy pero que atacó por inercia esto es malo vamos por el corazón ya estaremos vamos a mantenernos a raya ante estos viejos para que no nos electrocute y listo y listo dos de un solo golpe dos chuchus de un solo golpe bombas y ropias ups no puedo no puedo atacar así que mejor me mantengo a raya hasta que baje la marea y listo le damos un palizón del tremendo y listo hasta que baje la marea y nos nos hemos cargado esos bichejos y listo vamos a vamos a mirar y vamos a preparar para preparar bombas para tirar tiramos y listo y listo acertar acertar no vamos aquí no hay nada bueno mejor vamos a es cuestión es cuestión de explorar vale y listo vamos a preparar bombas fije bombas y listo y sin destruir cajas espero que no baje la marea cuando ya es el momento de lanzar bombas y ahora perfecto ah no necesitaría acercar un poco más la caja y aquí hay un bicho de estos que lo estoy escuchando preparándonos el boomerang y alejamos un poquito y listo los derrotamos y tenemos rupias y rupias y más rupias tenemos todo el dinero para aburrir bueno vámonos si hay más bombas mejor y listo bueno dejémoslo ahí ya no tenemos nada que hacer por allá así que nos vamos con el mascarón rojo hasta aquella zona ¿qué es por acá? no 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 arcomalo y listo y listo nos vamos a seguir listo es cuestión de explorar ahora esperemos a que la marea se suba se baje se suba nada mejor bajo y espero a que la marea se suba para poder ir por supuesto bueno sé que es un poco arriesgado lo sé pero mejor arriesgarme esperemos a que se suba la marea y listo y listo estoy tardando mucho pero hay que tener paciencia y tenemos bueno nos sobra corazones pero siento que necesitaré algo un contrapeso ¿cómo podría decirse? sí lo sabía un contrapeso por aquí y entramos en esta sala y seguimos en línea recta ups arma equivocada ups fui lento soy lento y toma soy lentísimo y listo y listo y bueno vamos a apilar un poco un poco las rocas voy a mirar observemos ah no eso es para crear un puente entonces vamos por el bloque este bueno ya sabía que no había necesidad de esto yo pensaba que no iba a subir la marea y si subió pero bajó al menos no dura tanto como para uy bueno la dejamos en una esquina algo salgo subimos y se sube la marea y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo al horario mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 chau